Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Test y hoy jugamos con el bando ruso, vamos a jugar con la VS-36 un arma que después de unas cuantas partidas no me convence demasiado, no tiene el rate of fire, no tiene... a esperar yeeepa bueno, bueno, vale, como íbamos diciendo no tiene una gran cadencia no tiene la precisión, no tiene el disparo de cadera en general es un arma que no funciona bien, ni en corta, ni en media, ni en larga distancia en corta necesitas 3 tiros siempre para matar vale, a no ser que no tenga ningún fornido puesto que entonces si le das en el pecho necesitas 2, pero no me gusta la verdad vale, esto ya se lo me han cargado habrá que despejar este punto y cerrar una línea porque ya sabéis que si se cierra una línea rápido las cosas van mejor no te pongas en medio bueno, ya estamos en D1, os he ahorrado D2 porque, bueno... no hemos hecho nada, así que seguramente lo haya cortado y estoy aquí un poco acojonado porque hay un tanque paseándose y estoy yo solo y me estoy espalando mi lío ¡hola, tanque! vamos por aquí, giramos, subimos vamos a ver vale, tenemos aquí vale, hay aliados rodeando vamos a darle uno mierda, el segundo no le ha atinado sí le ha atinado hola, amigo me ha visto, ¿no? creo que sí sí, sí, sí sí, sí, sí me ha visto tío, que están disparándose por la espalda pero que están en fin, tío en fin ¿no te has fijado que había un tío ahí? vale, vamos a coger los panzers coge el panzer cógelo, vale vale ¿por qué poquito? pero igualmente le da bueno, con la línea delta cerrada tenemos que recuperar el O3 el dispersador de aviones que creo que se llama O3 y esas cosillas lo bueno es que aquí tendremos un poco más de ventaja porque habrá distancias medias y cortas y bueno hola ¿veis? tiene el triple de retroceso que el Tokarev y eso que es un Tokarev modificado para disparar automáticamente con un cañón un poco más largo con lo cual no debería retroceder así bueno se han cargado no puedo tumbarme vamos a tumbarnos aquí hola amigo ¿veis? nunca, nunca va hacia donde tú quieres es imposible ay casi amiguito Dios mío es que dispara hacia cualquier lado menos hacia donde tú quieres no te metas ahí dentro joder deja mi APC mírale a ver si le doy un ataque se ha agachado mierda es que hay enemigos por todas partes me estoy saturando un poco no te metas ahí perfecto no había que dejar que se metiese ahí ¿qué haces ahí subido? ¿y tú a dónde te vas? vale perfecto camaradas creo que hemos limpiado pero nos han quitado la torre de control mira un amigo aquí creo que me está buscando porque creo que es el del Panzerfaust aquí no aquí Dios mío de mi vida pero como podéis ser tantísimo hay que tirar como un cabrón hacia abajo pero como un auténtico cabrón creo que le da una hostia al micro ¿vale camaradas? así que lo siento si es el sejoso vale en automático no voy a hacer nada os lo digo yo bueno tiro a tiro tiene más retroceso que un tocarev y eso que tiene la misma bala igual todo pero bueno a la otra hostia el micro di que sí me tengo que acostumbrar ¿dónde está? vale hay uno ahí al fondo pero no le voy a dar ni a coña anda mira hola amigo aparte que las balas viajan más rápido que las de un más lento perdón más lento que las de un tocarev es como oye tienen la misma bala y un cañón más largo la bala va a continuar con mucha más velocidad excepto en este juego en este juego va a ir mucho más lento nada no le voy a dar ni a coña se ha escondido uh pero este tanquista si se baja le doy es es un francotirador quédate quieto tío oh ¿veis? las mismas balas que tengo en el tocarev y una configuración similar y también se sume que bastante daño y tres tiros tío y debería tener dos en fin este arma este arma no está no está bien hecha no me gusta nada a ver hola amigo uno falló dos tres perfecto bueno a este no le doy ni de coña no adiós bueno viendo que ese tío le mata varias veces vamos a ir hacia adelante porque si no van bueno vale no he podido cruzar sin que venga nadie a por mí no creo que sea ese a ver uno uh oh oh tiraco camaradas me diréis que no es un tiraco vale vamos a curarnos eh hola como me ha dado perdone usted bueno a la torre de control ignorar los disparos de detrás hay que salvar a los aliados que han entrado un montón a un coche aquí vale llegamos justo para bueno para quedarnos nosotros en el punto porque no hemos salvado nuestros aliados eso está claro bueno así si bien diagonal les pillo pero y si cubrimos la parte de atrás igual igual que nosotros hemos entrado por detrás si han entrado ellos romper eh hola a puta gracias ¿qué haces? ¿qué haces tío? hostia pensé que era solo una granada no no creo que venga nadie por aquí hola hay alguien aquí hola amigo ¿veis lo que os digo? ¿veis lo que os digo? cuatro tiros pero como tiene fornido oro y es esta mierda de arma me cago en diez vale han mientras reaparecíamos han capturado dos así que podemos venir aquí ¿veis? ¿veis? ¿veis lo que timbla esta mierda de arma? si es que es imposible darle a nada lo tenía dos centímetros apuntando al centro y apuntáis para otro lado vale en lo que estábamos con el APC aquel nos han capturado esto así que vamos a intentar entrar de nuevo a ayudar vale nadie aquí nadie allá nadie aquí allá están en las escaleras seguro una, dos y uno le he matado le he matado porque ha hecho eso de girarme derecha e izquierda y eso te da ventaja pero ya te digo yo que no ha sido por el arma si yo voy a tener un MP40 o una Thompson o incluso una STG no ni me habría toque bueno con la STG quizás porque no tiene tanto ratio tú hostias me diréis que apuntándole a la cara no tengo que fallar tantas balas hola amigo ¿dónde estás? ahí está ¿veis? ¿veis? si tuviese otro arma le habría matado pero no hay que pegar tres tiros mierda y ahora no puedo ni spawnear camperos de spawne ¿qué hace un francotirador con un MP34? vamos a tomar viento necesito curarme no vale seguimos aquí con el maldito como ya sabéis torre de control de las narices creo que hay un tanque bueno yo creo que si vamos por aquí pegados si saltamos rápido no me verán vamos a pegarnos a la izquierda vamos a la derecha nos salimos corre corre y a cubierto vale y ya estamos a salvo me voy a quedar aquí porque tengo un poco de miedito porque creo que hay un tanque está el tanque está ahí ala ya no hay un tanque listo pues ya no tengo tanto miedito vamos a capturarlo aquí que no se esperan que estemos aquí oh alguien se nos ha colado en el baño tío vas por las casas ahí de la de la gente no sé eh y te cuelas en los baños vale que tengas un apretón pero colarte así y vamos a por él hola estaré en el baño aún seguro hostias adiós amigo sí está en el baño sí soy subnormal porque si sabía que está en el baño no le he disparado no tengo ni idea ala y a tomar viento porque si sabía que está en el baño no he salido y le he disparado directamente no he pasado saludarle oye estás cagando bien tal tío que tal espero que estés usando bien mi baño tal en fin menuda estupidez que he hecho ahí se acaban de cargar a mi aliado con un franco tiradorazo estoy oyendo un tanque por aquí creo pero creo que está a mi derecha a ver si veo el francotirador porque si le he matado ahí tengo que poder verle yo debe estar en un arbusto y como para verle uh el tanque está super toqueo le van a reventar no no le revientan ¿dónde estaban los panzer hola amigo qué tal dónde había salido un denunciado granada totalmente innecesaria bueno vamos a recargar antes que no viene más tener todas las balas vale ¿dónde están los panzer faust? estaban arriba el todo pero creo que hay un coche sí hay un coche por aquí o algo mira ahí hola amiguito no me has visto te disparo mierda al francotirador bien no mal aguafiestas bueno ya queda solo la reconquista ya tenemos el el difícil el que el de allí que me han matado con el francotirador la torre de control y a sacar el dispersor de cazas y a mandar a estos alemanes a tomar por saco joder que me están dando unas partiditas camperos todo el rato mira hola amigo mire es que es normal mire es que es normal se quejan de que se mueve la STG coño al próximo que me diga que la STG es mala porque tiembla mucho le voy a meter una VS por el maldito culo me cago en 10 es como estos estimulantes que se ponen hostia perdón otra vez al micro que se pone la gente para para hacer ejercicio sin tener que hacer ejercicio que estás en tu casa y te da cala en brazos pues parece que el gatillo de del AVS está conectada a uno de esos uff me disparan está conectada a uno de estos electroestimulaciones te da cala en brazos cada vez que disparas me cago en 10 es que es horrible mire es que no la STG se mueve mucho la STG mis cojones tío nada no está el que me ha disparado se han debido cargar vamos a seguir atacando es que dicen que la STG va mal tío si es que la STG se mueve la cuarta parte y lo peor es que todos los mods que hay de la VS quitan estabilidad ¿sabéis? por lo menos la STG le puedes añadir estabilidad a costa de velocidad de disparo vamos a coger más botiquines es que me estoy calentando me estoy cabreando porque voy a los foros y no, por favor hace algo con el STG está nerfeada vale no hay ninguno bueno y si hubiese alguno ah sí justo lo he visto sí, mírale ahí ¿veis? es decir le apuntó la cabeza primero se mueve y luego dispara no, no lo entiendo ¿cómo puedo apuntarle a alguien a la cabeza? ahí me diréis que no estaba directamente en la cabeza y el cono de dispersión es menor que el de la STG pero se va hacia todos lados me cago en 10 bueno por lo menos el KD me está yendo de puta madre hostias mira antes lo digo antes me he pegado un tiro en la espalda eso es por estar distraído cabreado comentando las virtudes de esta super arma me he quedado con lo de creo que le voy a poner ese título al al joven al vídeo electroestimulación no AVS electroestimulación toma muérete sí joven que están disparando sin fornido y tres tiros bien aparte que el daño cae súper rápido mucho más rápido que un Tokarev también con el cañón más largo hola amigo uno vale se le he tocado y el cargador enano me cago en 10 no me diréis que no vale con el cañón más largo y las mismas balas que tenía la Tokarev este arma debería matar mucho mejor bueno vamos a quedarnos defendiendo porque va a venir una oleada seguro aunque están un tanto descoordinados hay que decirlo que estéis disparando aquí debía haber un enemigo por ahí bueno parece que todos atacan no soy yo quien para frenar el inexorable avance de la horda rusa por la horda así que vamos a coger el coche vamos a tirar para adelante que me estoy se me están fundiendo ya las ideas de del cabreo que tengo con este arma por cierto os iba a traer guerra vale os iba a traer guerra he dicho voy a probar con los americanos tal así traigo más variedad de guerra nunca nunca vale nunca jugáis con los americanos una pc son desorganizados ala gran innecesaria reportado son innecesarios no se coordinan tenemos un TST nuta que se los ha cargado no tienen recursos todo es infantería he jugado como nueve partidas en los dos últimos días para traeros algo y en ninguna de ellas había algo diferente a infantería en una de ellas había aviones vale solo en una y aun así eran el mínimo creo que eran cinco o seis aviones los que había una auténtica osura bueno como llevo una buena racha no me apetece entrar en A1 con un tanque campeando vamos a cambiar esto a tiro individual si me deja subir gracias roca que me había dejado pillado ahí flotando vamos a colocarnos y vamos a a pegarles un poco el spawn porque tienen que venir de ahí y creo que están más preocupados en entrar en A1 y salvar el pellejo que han entrado aquí vale hola 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 gracias podéis parar más entre los dos ¿sabéis? me ha dado aquí un trambolito y bueno me sirve me sirve igualmente ¿se va a asomar? no mira ahí entra otro hola hola amigo uno menos vale se no tenía fornido otro menos él se le había pegado antes y ganamos camaradas ha sido una buena partida la verdad me ha gustado aunque si hubiese tenido otro arma seguramente ostras el micro lo habría hecho mejor a ver como hemos quedado 11.000 bueno un 39 no está nada mal más de 3 de KD bueno camaradas dejarle un like enorme vale si os ha gustado compartir suscribiros y como siempre camaradas nos vemos en el campo de batalla no 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 no